La presidenta del Partido Popular Democrático en Aguadilla, Noemí Cardona Tomassini, fue seleccionada en la Asamblea General para ser parte del equipo que irá a la Convención Demócrata. El representar a una candidata como lo es Hillary Clinton y estar formando parte de ese proceso de campaña, pues le abre a uno unas puertas y ciertamente el equipo de campaña vio con buenos ojos el que yo participara. Somos pocos los que hemos sido seleccionados que no ocupamos un puesto o tenemos una incumbencia actualmente. Así también reaccionó a la supuesta trifulca que se suscitó durante la reunión entre los militantes del Partido Nuevo Progresista, quienes aparentemente se confrontaron de manera verbal por desacuerdos. El conflicto fue con las fases que hay dentro del Partido Nuevo Progresista. Allí se presentó el doctor Rosselló con la intención de figurar en la papeleta. Él no había pasado por el proceso, otras personas también tenían interés de ser consideradas. Y se presentaron con un grupo de personas que no tenían derecho al voto en esa asamblea. Aunque algunos relatos sobre lo sucedido incluían también agresiones físicas, Cardona al expresarse en torno a esto se mantuvo al margen. En el momento que lloviera, no, no participé de ninguna agresión física. Sí te puedo decir que el ánimo se percibía bastante cargado, bastante fuerte. Hubo manifestaciones vocales en donde el grupo de participantes interesaba imponerse y obligar a que el proceso se continuara, pero ciertamente prevaleció al final la calma.